Pasa mi río, caminito de cristal Mi dulce río, canto azul que busca el mar Rema que rema, palita de mar La luna llena, medallón sobre el palmar La luna llena, medallón sobre el palmar La luna llena, medallón sobre el palmar Otro del agua, canoita que se va Destino que anda, hombre río y soledad Quichororo, quichororo, quichororo Tata upa Quichororo, quichororo, quichororo